Monster Truck 1, nació en México. Debutó como luchador en el año 2005. Su nombre de luchador sería, Monster Truck 1. Es hermano de, Monster Truck 2. Ha luchado en muchas partes de México. Ha estado en luchas de apuestas como cuando, junto a Monster Truck 2, vencieron a Ventarron King, y, Ventarron King 2, para desenmascararlos en 2005, junto a Ciclope, vencieron a Ventarron King, y, Ventarron King 2, para quitarles la máscara y la cabellera en 2006, entre otras.